En el próximo episodio... ¿Qué haces acá? No, ¿qué haces tú aquí? Es hora de comenzar el... ¿Queda poco, Tim? No, 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 no. Ya, ya. ¡Está ganando en falta, ¡corran! ¡Está ganando en falta, ¡está ganando en falta! ¡Está ganando en falta! ¡Está ganando en falta! ¡Está ganando en falta! ¡Está ganando en falta!